17.05 recibimos un llamado por un incendio de comercio en lo que es Pasteur y San Martín, que en realidad el denunciante nos explica que lo que estaba combustionando es el aire acondicionado de la parte exterior, de la parte del aire que queda afuera. Pasó a mayores, por suerte, trabajó una dotación, el móvil 37, cuatro bomberos, así que bueno, lo que se hizo fue enfriar lo que es la parte del aire acondicionado de afuera que estaba combustionando, se tomaron datos y se regresó a Central. Y después a las 17.20 fuimos alertados por un incendio de pastizales, fueron unos pastos bajos en el kilómetro 315 de ruta 41, más o menos un perímetro de 20 por 15, pastos bajos, sin peligro de propagación hacia el campo, era en realidad la banquina, trabajó el móvil liviano que es la camioneta, el móvil 38.